Bueno, para empezar, la mecánica sería qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a generar, para empezar, lo que es un banner, ustedes tienen que conocer los tamaños de banners. Si ustedes se meten dentro de Google, van a encontrar que Google ya les trae predefinidos muchos estilos de banners. Por ejemplo, hay banners verticales, hay banners horizontales, hay banners full page, y cada uno tiene un nombre diferente. Por ejemplo, los banners verticales, hay unos banners que son muy largos. Esos banners se llaman rascacielos, o skycrapper. ¿Por qué? Porque obviamente son demasiado largos y caben en un blog, por ejemplo, y es una línea bastante grande. Hay banners que son horizontales, ocupan aproximadamente unos 300 pixeles de ancho, que son bastante grandes y que son llamativos para el usuario, a la hora de que entran en una página. Entonces, todos esos tamaños los tienen que ir manejando y conjugando ustedes. Los más comunes que van a encontrar son los de Google, porque son los únicos que se están manejando hoy por hoy comercialmente. Anteriormente teníamos Messenger, teníamos Skype, teníamos un montón de opciones de publicidad por medio de Flash, pero que se han ido vedando por la tecnología. Ahorita que Flash sacó la nueva versión, CS7 o CC, como se conoce, ya trae implementado para poder volver a utilizar Flash de modo comercial sin ningún tipo de restricción. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta. Entonces, lo primero es saber qué tamaños son los que vamos a utilizar nosotros de pantalla. Ahorita hemos estado utilizando tamaños ambivos, porque lo único que hemos visto son ejemplos. Pero ahorita sí lo vamos a utilizar de una forma general. Entonces, yo voy a querer hacer una presentación. Y esta presentación va a ser una presentación que se pueda generar para un disco interactivo, o para ponerlo en una pantalla, o para que lo puedan ustedes poner como presentación general en una conferencia. ¿Qué tamaño lo harían ustedes? ¿De qué tamaño lo harían y por qué? Empecemos por ahí. ¿De qué tamaño trabajarían algo que se va a proyectar, que se va a ver en una computadora, que se va a ver en una pantalla? ¿De qué tamaño trabajarían algo que se va a proyectar, que se va a ver en una computadora, que se va a ver en una pantalla? ¿O qué sea? 720p, ¿no? 720p. ¿De qué tamaño lo trabajan? Si ustedes hacen una presentación en computadora, ¿en qué tamaño lo trabajan? Si lo hacen en PowerPoint, no se tienen que por qué estar preocupando por eso, porque PowerPoint hace todo el trabajo por ustedes. Pero aquí, a nivel profesional, ustedes sí deben de manejar eso, tal cual lo hacen en diseño impreso. En un diseño impreso, ustedes tienen que saber cuáles son las medidas. En el caso de esto, también. Es lo mismo, solo que digital. Entonces, ¿qué tamaño son los que manejan acá? ¿Y por qué? ¿Alguien? ¿No? ¿Están bravos conmigo? Entonces, no. Denme tamaños al azar, no me importa. Ahí es donde, cuando he terminado mi práctica, para presentar los resultados a mi cliente, ¿se maneja una tamaño de 7.5 por 10? ¿7.5 por 10? En una pulgada. ¿Ok? ¿Pero eso es impreso? No, para presentar los resultados. ¿Ok? Bueno, pero aquí no se maneja en pulgadas, se maneja en píxeles. Tal vez tienen algún tipo de estándar diferente o saber cómo lo manejaran. Por ejemplo, si fuera una presentación en PowerPoint, ahí se maneja el tamaño. Pero depende del programa. Ahora, en una presentación o un video o algo por el estilo, todo lo que sea a nivel profesional, comercialmente, obviamente, todo lo manejan en píxeles. Porque lo que están haciendo es presentándolo en píxeles. En una pantalla ustedes no tienen una pantalla de 15 pulgadas por 13 pulgadas. No es así. O sea, sí tiene un tamaño la pantalla, pero no quiere decir que ese sea el espacio físico donde van a trabajar. Entonces, ¿qué más? 800 por 600. ¿Por qué 800 por 600? Porque normalmente esa es la medida que te dan los programas. No. No. Es la medida que te daban los programas. No es la actual, pero es la que te daban los programas. 1,024 por 168. 1,024 por 168. ¿Por qué? Porque es del tamaño preliminado de las pantallas y monitores. ¿De cuáles pantallas y de cuáles monitores? ¿Cuáles? ¿De PC y televisión? ¿PC y televisión? No. ¿Qué más? Es correcto de que es un tamaño estándar de computadora, pero no de todas las computadoras. Ejemplo, las que tenemos aquí no tienen 1,024 por 168. Tienen mucho más. Y puede dar hasta más todavía. Entonces, ¿qué tamaño utilizarían ustedes? ¿Y por qué? ¿Qué se figuran ustedes que sería? ¿1,920 por 1,080? No. ¿Siento qué es? ¿Dijiste? Termina, no importa. Solo para que se den cuenta, solo con esa simple pregunta y nos quedamos trabados todos. Desde ahí, y ni siquiera hemos empezado. ¿Sí? Como sugerencia, cuando ustedes empezaron a hacer, supongo que todos, todos, no creo que ninguno, todos, sin excepción, al nivel en que están ahorita, tienen que haber hecho más de algún arte impreso. ¿Sí? ¿Cuál es la experiencia de ustedes para saber cómo iban a hacer un arte ya para impresión? ¿Cómo lo supieron o cómo dieron ustedes en el clavo para hacer un volante o para hacer un afiche o para hacer, qué sé yo? Bueno, ¿qué les indujo o qué les dio confianza a ustedes decir, esa es o está bien así? Los tamaños, digamos, de pie o donde se van a inscribir, ¿en qué tamaño lleva esta la impresora? Ok. Ok. Perfecto. ¿De qué tamaño haces vos la presentación? Vos que lo has manejado mejor, ¿de qué tamaño sería y por qué? Yo te he dado cuenta porque es el 28. ¿Por qué? Porque es el más estándar para los clientes. Digamos, porque es que si la haces un poco muy grande. Si compre más demasiado el mágico, es que es carajo. Es que lo que pasa es que depende para qué computadora adentro. Esa respuesta que me dices, que me dijiste ahorita, es lo que quería que escucharan los demás. Vos que ya has trabajado en eso, si se dan cuenta que él ya ha hecho cosas comercialmente, pero aún así no sabe ni qué está haciendo. ¿Por qué? Se los dejo nada más ir así de simple porque va a ser bajo su criterio qué es lo que van a hacer. Todo lo que me han contestado a la fecha, aunque no están seguros, es correcto. Lo que pasa es que no saben por qué, pero es correcto. Y todos pueden ser utilizados media vez, ustedes sepan qué es lo que van a utilizar. Por eso yo trato siempre de explicarles el porqué de las cosas para que ustedes sepan que van a la segura. En el caso de lo que me estaban diciendo, 800 por 600. Eso es un tamaño correcto. Y todavía muchos lo siguen utilizando. Pero ¿por qué es 800 por 600? ¿Esa era para las computadoras de... Las computadoras de TR, los que eran los grandes monitorones esos, salieron hace como 8 o 10 años aproximadamente. Las primeras que eran resolución se llamaban Super VGA, donde ya tenían más de 256 colores. Los monitores, ustedes los empezaron viendo monocrone de 2 colores, 4 colores, 16 colores y así. Mediante iba avanzando la tecnología. Ya vimos que existían 256 colores, que era una gama aceptable para visualizar un Windows, por ejemplo. El primer Windows que salió ya tenía un monitor de 256 colores. Y el tamaño de pantalla de eso, en esa tecnología, era de 800 por 600. Y ese estándar se manejó por más de 8 o 10 años. ¿Sí? Hasta que aparecieron los monitores digitales, que son los famosos .28, que todavía eran CTDR. Ya manejaban miles de millones de colores. Eso quiere decir que ustedes pueden obtener miles de millones de bits de color por cada pixel. Eso es lo que ustedes visualizan acá. Lo que pasa es que no lo vemos. Pero en tamaño, por supuesto, se puede extender. El tamaño es solo el ancho y el alto que tienen nada más. Eso no tiene nada que ver con los colores al final. Pero la tecnología lo permitió expandir cuando ya ustedes vieron que había pantallas widescreen. Hay widescreen porque son más anchos. Pero ahí es donde ya cambia, ¿verdad? Por ejemplo, en las computadoras hay unas que vienen así, más largas, otras más pequeñas. Aunque siguen siendo de 13, 12 pulgadas, no son cuadradas. Y 800 por 600 es casi que un rectángulo, ¿no? Lo que ustedes ven ahorita en pantalla, con la cañonera, eso es un 800 por 600. Esta pantalla me tira a mí 1200 por 1180. Pero ahorita que tengo la cañonera, se hace un cuadro. Y tengo dos bordes negros de lado a lado. Porque lo que está haciendo es contrayendo para que lo pueda visualizar la cañonera. Lo mismo les va a pasar a ustedes en el caso de que quieran hacer algo y que quieran que todos lo visualicen. Entonces, ahí viene el truco. Ustedes tienen que saber qué es lo que va a pasar. No pueden pretender que todos tengan 800 por 600. No pueden pretender que todos tengan 1024 por 768. Entonces se van a basar al estándar general. El estándar general siempre sigue siendo 1024 por 768. ¿Qué más? Bueno, en el caso de esto lo que vamos a hacer es hacerlo adaptable. O trae, se hace así, se hace así. No importa. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a poner 1024 por 768. Entonces tenemos nosotros una pantalla aquí estándar. Si ustedes lo hubieran puesto 800 por 600, sigue siendo correcto. Lo único es que van a tener un espacio de trabajo más pequeño. Nada más el cuadro que ustedes ven ahí blanco ahorita va a ser más pequeño, pero sigue siendo un parámetro general. ¿Sí? Va. Si fuera un banner, ¿qué tamaño lo harían? Si tuvieran que hacer un banner, ¿de qué tamaño lo harían? ¿Tú lo propones? Les estoy diciendo esto porque obviamente es lo que van a tener que hacer ustedes. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para su proyecto de integración? Entonces, ustedes lo proponen, ¿qué tamaño harían un banner? ¿Un banner de... No, un banner animado, en flash. Ah, ¿como para una caja? ¿Un para una? ¿Una de las cosas como de electricidad? No. ¿Una de las cosas como de electricidad? Ah, ¿esas cosas? Sí. ¿Dólares? ¿Ay, si no puso el banner, puede ser más de 200 por 200, 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 200. ¿Ok? ¿Me parece? ¿Quién más? ¿Qué harían ustedes si yo les digo, sáquenme un juego de banners? Yo no les digo cómo. ¿Qué harían ustedes? Y es lo primero que les dije al principio. Los banners estándar los da Google. Entonces, lo único que tienen que hacer es poner en Google tamaños de banner para Google. Y les va a dar la mayor parte de estándares de tamaño que existen en Internet. Entonces, cuando ustedes tengan que proponer, obviamente, generalmente, así tiene que ser. A ustedes no les van a estar dando... ¿Qué mandan? ¿Dos? A ustedes no les van a estar dando estándares siempre. Ustedes son los que tienen que proponer qué van a hacer. Y, por tanto, también tienen que saber qué es lo que van a hacer. Bueno. En una presentación, ya vimos, resolvimos dudas y ya les puse el problema. Ustedes lo van a tener que resolver después. Espero que no se les olvide. En el caso del tamaño de la pantalla, pues yo voy a venir acá y lo que voy a hacer es generar un fondo, nada más. ¿Sí? Este fondo solo me va a indicar a mí en dónde voy a estar ubicado en cuanto a mis opciones de entorno o contenido. Y lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí fondo. Voy a crear un layer más donde van a estar mis botones. Voy a crear un layer más donde va a estar mi contenido. Va. En el caso de mis botones, pues lo que voy a hacer es algo sencillo, nada más. Y en el layer de botones, voy a ubicar diferentes cuadros. Entonces, este va a ser mi primer botón. Y BTN01 se va a llamar. ¿Qué es lo que quiero que haga mi botón? Mi botón lo que va a hacer es que siempre que esté en over, ¿verdad? Va a subir un poquito. Va a ser algo como esto. ¿Sí? Y si lo apacho, lo que voy a hacer es dejar que baje. Entonces va a ser algo así. Va. Ese es mi botón. O esa es la acción que quiero que tengan los botones. Pero lo que voy a hacer es duplicarlo varias veces. Porque ¿para qué voy a venir yo a generar botón por botón? Si ya tengo uno hecho, pues voy a hacer varios botones. Voy a poner aquí uno. Voy a poner aquí otro. Y voy a poner aquí otro. Solo voy a hacer cuatro. Entonces, ahora lo que voy a poner es... ¿A qué se refiere cada botón? Entonces a este le voy a poner home. Están mis propiedades. Y a home solo lo voy a subir de tamaño. Si se dan cuenta, lo que hemos hecho hasta la fecha siempre es poner dentro del botón, incluso ustedes han puesto dentro del botón, los textos. Yo generalmente no hago eso. Lo que hago es ponerlos por lado afuera. Porque después si tengo que cambiar un botón, me los cambio todos. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Ahora, si ustedes tienen botones muy diferentes cada uno, entonces ahí sí van a tener que hacerlos de uno en uno. Ahora voy a poner... Imágenes. A este le voy a poner sonido. Pongan atención porque esto lo van a tener que hacer ustedes como trabajo para mí. Imágenes, sonido. O sea, que en cada enlace que lo que estoy poniendo ahí es lo que ustedes van a tener que hacer funcionar. Y video. Van a tener que tener un entorno de imágenes, un entorno de sonido y un entorno de video. O sea, una galería de imágenes, una galería de videos y una galería de audio. ¿Sí? Entonces aquí sería video. Entonces ya tengo uno, dos, tres, cuatro. Y si lo apacho, perfecto. Ahorita lo estamos haciendo simple. Y si se dan cuenta, se ve grande, ¿verdad? Este es el tamaño real y este es el 100%. Entonces vamos a ver acá. Lo que necesito es decirle a cada uno de mis botones que voy a estar en un entorno diferente. Lo podemos hacer de dos formas. La primera es con las famosas escenas. Ustedes tienen aquí un panel que se llama escenas y pueden manipular sus entornos por medio de esas escenas, ¿verdad? Siempre nos hemos manejado por una sola escena. Podemos venir y crear una escena nueva y otra escena nada. Entonces en la primera tengo esto, en la segunda tengo esto, en la tercera tengo esto, ¿verdad? No tengo nada. Entonces, para empezar, lo que voy a hacer es solo ponerle un contenido que diga King Home, ¿verdad? Y Home me va a representar y me va a indicar en dónde estoy ubicado porque ahorita no sé ni en dónde estoy ubicado. Entonces a escena 1 yo le puedo poner de nombre Home. Ahora ya no se llama escena 1, sino se llama Home. Ahora voy a hacer en escena 2 y le voy a poner imágenes. En escena 3 le voy a poner sonido y en escena 4 le voy a poner video. Entonces ahí ya tengo 4 escenas con los nombres que yo le puse a mis botones. Ahora lo que tengo que hacer nada más es duplicar o copiar lo que tengo en esta escena en las siguientes es porque obviamente si quiero que el usuario crea que está manejándose por medio de un solo entorno, lo mismo que ve aquí debería de ver en cada una de estas cosas. Entonces voy a copiar estos 3 layers en cada una de las escenas para que sea exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces agarro mis 3 frames y le voy a dar Copy Frames. Luego me voy a ir a Imágenes y le voy a dar Face Frames y le voy a dar Face Frames. Me voy a ir a Sonido y le voy a dar Face Frames. Y me voy a ir a Video y le voy a dar Face Frames. ¿Verdad? Entonces en Home yo le dejé un título que dice Home. En Imágenes le voy a dar un título que diga Imágenes. En Sonido le voy a dejar un título que diga Sonido y en Video le voy a dejar un título que diga Video. Va. Si yo corro esto ustedes van a ver algo como esto. ¿Se recuerdan qué es lo que pasa cuando hacen un muy? Hay que darle Stop. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita esto? Está pasando desde desde la primera escena hasta la última escena. Pasa desde Home Imágenes, Sonido y Vida y vuelve a Home Imágenes, Sonido y Vida porque no hay ningún Stop. Entonces hay que parar cada una de las escenas hay que parar para que sea lo mismo. Entonces vamos a empezar con Home y le voy a poner aquí un layer que diga Acciones. Y aquí voy a poner todas las acciones que yo quiera poner. Entonces para empezar aquí le vamos a dar un Stop. Ah. Va. Le vamos a dar un Stop acá. Luego me voy a Imágenes y hago lo mismo, ¿verdad? Le voy a dar Copy Paste a esto Copy Paste Vamos a Sonido Le damos Paste también y vamos a Video y le damos Paste nuevamente. Entonces si lo corro se queda parado en el Home. Entonces ahí perfecto porque ahí es donde quiero que el usuario empiece a ver. ¿Sí? Bienvenido que bla 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 Entonces ¿Qué va a ser el usuario? Obviamente va a empezar a apachar los botones. ¿Sí? Entonces queremos que el usuario se vaya a cada uno de los botones. Entonces está simple. Venimos agarramos Home y le decimos en la escena de Home le voy a decir GoTo and Play o GoTo and Stop como quiera. Current Scene no este va a ser ahora Escena Home Frame número 1 porque aquí estoy parado en el Frame número 1 Ahora me voy a ir a Imágenes voy a hacer lo mismo GoTo and Stop Escena Imágenes Frame número 1 De ahí me voy a ir a Sonido Lo mismo GoTo Escena Sonido Frame número 1 Video GoTo Stop Escena Video Frame número 1 Entonces ahí ya los tengo programados todos pero solo en la escena de Home Entonces lo que voy a hacer es otra vez darle como ya lo hice no lo voy a volver a recrear entonces le doy otra vez Copy Frames a todos los botones que están en este layer y le voy a dar Paste en cada una de las escenas Paste Paste y Paste Bueno Entonces me voy a Imágenes me voy a Sonido me voy a Video o me voy a Home Eso es todo lo que tendrían que hacer para hacer cualquier tipo de presentación que necesitaran ¿Por qué? El contenido ustedes lo ponen Aquí podrían poner 10 movie clips si quieren ustedes y pueden manipular los movie clips para estarse en el mismo entorno ¿Sí? Aquí yo podría poner un movie clip de una animación un video textos imágenes que estén conjugando en un solo movie clip y ya tengo el contenido de la Home Me puedo ir a Imágenes y puedo hacer que entren todas las imágenes en un movie clip y decirles que se agranden que se hagan más pequeñas todos dentro de un movie clip y ya tengo el contenido de las imágenes Me puedo ir a Sonido meter un montón de íconos y cada vez que le dé clic que corra el sonido que yo quiero específicamente se los estoy anticipando porque eso es lo que van a tener que hacer al final ¿Sí? Entonces van a tener un como media player por así decirlo donde van a tener varias canciones y van a tener que hacer que una pare y otra suene que otra pare y otra suene que adelante y que retroceda ¿Sí? Eso sería en el caso del sonido y pues por último en el caso del video una galería de videos van a tener un montón de thumbnails de videos que cuando le den clic va a correr el video que le corresponde al thumbnail que está marcando usted ¿Sí? Y todo eso se hace dentro de un movie clip ¿Sí? porque ya no tengo yo espacio para trabajarlo o porque yo no quiero trabajarlo dentro del entorno en el que estoy entonces todo lo meto en el movie y ahí ya tienen una presentación hecha y derecha ¿Sí? para lo que ustedes quieran hacer así de simple ¿Sí? Ah obvio siempre van a tener un poco más de complicaciones después pero esta es la forma más fácil que les podría explicar cómo movilizarse dentro de un entorno ¿Sí? tienen dudas con este de todos modos lo van a poder ver en el video pero ahorita lo voy a parar para que puedan y